Las eliminatorias regionales en Valles Centrales llegaron a su fin el día de ayer, con las acciones en el voleibol de playa, con lo cual Valles Centrales ya tiene a sus representantes para la etapa estatal de la Olimpiada Nacional 2016. Los días lunes y martes, las duplas tanto en rama femenil como varonil se dieron cita en las canchas de arena de las riberas de la Toyac, donde se realizaron cada uno de los juegos de las 15 duplas que se hicieron presentes en las tres categorías que participaron. En la categoría sub-20 de la rama varonil, los campeones jaguares se impusieron en la arena y al final lograron su pase a la estatal. En cuanto a la rama femenil, el equipo combinadas pasaron por encima de sus rivales y ahora estarán representando a Valles Centrales. En lo que respecta a la categoría 99-2000, el equipo del Instituto Luis Armiento será quien represente a Valles Centrales para la próxima etapa en la rama varonil, mientras que en la femenil, las leonas fueron superiores y ahora se alistan para el estatal de esta disciplina. Por último, en la categoría 2001-2002, los niños del INLUSA también estarán compitiendo en el estatal, mientras que en la femenil, las pequeñitas de Frico A serán quienes representen a Valles para el próximo estatal rumbo a la Olimpiada Nacional 2016 de Volleyball de Playa. Con imágenes de Víctor Uvenses, informó para MVM Deportes, Pablo Vásquez. Valles Centrales Valles Centrales Valles Centrales